Estoy en compañía del señor Alfredo Galloso, es ex intendente municipal de Maracaná. Añacos, ¿también ha sido el tema de ambulancia como ex intendente? Don Alfredo Galloso, muy buen día. Buen día, Elía, obedece ya en la audiencia. Una vez más, agradecimiento de Maracaná, me semejo en la web, ayer ya revisar justamente el COVID y el allanamiento de la municipalidad y secuestro de la ambulancia de Maracaná. ¿Explica mi nombre al Alfredo, en donde yo voy a dar un contrato? ¿Explica mi nombre, o no ya entendés? Pues justamente, se nos llegué a esa aclaración de la actualidad. Oye, el intendente actual, sea como el intendente muy importante ya aclarar, pero hoy ya puedo aclarar la licitación, preparar las prioridades y condiciones, hoy ya aprobar la junta municipal, hoy ya ganar, hoy es empresa imperial para Guayú, jajodicacio a la mascota municipal por la suma de 620 millones la esa un bar en sus Es ampliar, vean el presupuesto. Es ampliar, vean. La Dirección de la Contratación Pública es 620 millones. Pero no hay más necesarios si se le hace o se le hace adentro hasta llegar a la Contratación Pública. No, 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 no. Pero ya aprobó y se junta. O sea, ya aprobó. Si la Secretaría no aprobó, se junta. No, no, no. No la ejecutivo, escoja, eh, ya aprobó la adenda. Ah, la adenda. La adenda, 20%. Ah, no. No, 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 no. La Junta va a aprobó, a aprobó la privacidad y condiciones, adjudicación completa, ya aprobó la adenda, 20%, la ejecutivo y otro ya aprobó. Bueno, ya, entonces, 620 millones más 20 millones, 640 millones. 640 millones. Mantenimiento al día, ya aprobó la empresa. Ya, entonces, ahora hemos, de lo que se ammontenimiento, eso es lo que, ya quiero hacerse, ya aprobó 1.5 tunedate, 2.500.000. Vamos a ver la empresa, una muy mira. Hice, 120 millones, vamos a dar 450 millones, es ahí, en dos años. En 2021. Todo lo que hace todo el 2021, lo que gestionó a la resolución, porque perdimos 24, 50 millones lo llevamos a sube, oye de hecho de 170 millones más arrenda 20 millones más un espejo 2 millones 192 millones 500 mil oye de la empresa, oye de la nueva administración para tener recibo de dinero de 74 millones, oye de la empresa no reconoce, oye la empresa oye para cobrar el banco continental, oye de 37 millones cada uno pero la ambulancia, la ambulancia, oye para la segunda ambulancia, oye para revisar oye para revisar la empresa, oye para revisar, oye para revisar la empresa, oye para revisar la empresa hidrométal, oye para concreto la ambulancia, oye de 192 millones 500 mil ¿Entonces no hay que ir pedo, cheque, pedo, cheque, oye, retirada con el plato no hay que ir? No, pero no hay que ir, la ambulancia no hay que ir, siempre uno como ejecutivo se va a, y que actúa segura, 192.500.000, oye, debe la ambulancia. ¿Qué es lo importante ahí? La ambulancia, que la ambulancia, que la conexión, que anda ahí con terapia intensiva. Cuando yo ya por seis meses, Itaiku, oye, va a más de 1.200 millones, la con terapia intensiva, la ambulancia. ¿Cuál es la última cosa? No hay que ir, nunca, no hay que ir a la locución, no hay que ir a la industria, ni a la gobernadora, porque yo último la cuenta, otros no pagan seis. Ya se ha felicitar la empresa, se ha felicitar, porque es importante, otro gobierno municipal, departamental, no hay que ir a la experiencia, porque ya pagaban la cuenta. si me totalmente de acuerdo no sé otra cosa otra parte de la administrativa porque yo tengo equipo jurídicamente es importante la municipalidad 30 días de plazo la empresa vendita 450 mil 450 millones es importante la empresa la empresa 30 días de plazo es importante la ambulancia es importante que la ciudadanía y me da disposición se oye oye aclara oye oye dictamina oye oye la ambulancia oye 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 es pagar la cuenta la cuenta es 50 oye 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 la plata oye 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 234 millones oye oye la plata para la adquisición de maquinaria mayores y menores oye 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 ha sido muy importante el día 96 millones de la oye jugó la cheque o pagana ha llegado a las 96 millones 620 millones documentado en orden que hizo ley contadora ha pe 20 millones entonces la contratación pública se añade con no sé pero se va a obarle a la empresa a la contratación pública porque la adenda y que todo es de ella con la 20% pero no es sin aprobación la junta o para ejecutir vean algo muy importante que la de ella por ti valor de mil millones ha de y que tu perruta tiene ruta ha de y que el canaleta es necesario ha de y que el ministro de la república o ya ponga la adenda y que todo ya ponga dos mil millones ha sido muy importante con cuestión de ambulancia ciento noventa y dos millones con crédito para que pagana oye de ya que ahora ove 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 a petir descargos más de 30 millones ahora recorra ahora empeño oye lo peresteta la hora de ambulancia ope hace un año importante se broma el año el año se canteó un tipo de almohada la comunidad al mando a la jota la juventud la fic que no tengo y hoy la opinión bueno 192 millones 500 mil oye de la empresa a los inmigrantes recibo de ahí y facturas no la recibo en cuenta de que la judicial porque los cobrados de hidro metal se acompañó la ambulancia oye de 192.500.000 la operación es importante que venía a la maracaná como este distrito que se me orgulloso maracaná es amante leían del local y por ante ahora el primer intendente maquinaria motonivelador totalmente pagado porque estoy cagado totalmente pagado el camión volquete tumba totalmente pagado tracto de agrícola a la implementó lo que ya parte su completo está solamente con ambulancia y crítica y cuentas a peando para hacer haya sabido si vemos que la contraloría a la contraloría mt y órganos contralor o controla poja gente y cual como ya poco algo se muran ya que hay 100 de ojalá tan de ave de aislación jaupea se ubica la empresa voy a notificar como invalabilidad aislación o para ganar la venda ya pues ahora inconclusa y casi 20 ahora en conclusión o la contraloría no jaupe pt y ejemplos sea esto hoy moción la gonzalito de ti empresa pez primer cuadro ya puede escuela a ello ya traje mucho de pt y registros y lo calamos tercer cuadro por valores 91 millones a ella y ahora hoy más concluido casi 90 por ciento o cobraje ceja emoción de 50 millones amos jamás de 40 millones y plato 9 ahora cueve tu barrio amo y te cruz por el centro algo hago voy a decir 36 millones de plata cuando el baño para cuando llevas a noñen en el que sube yo no se me llamó a talia jaui la primera web 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 o cobra adelantado lo grande y se la galloso la intendente de otra cárcel se acotí falta ministra tía la empresa para agarrar adelantado pero que está ahora ya por esta hora ya poja hoy con indígena y hace 45 por ciento vamos oye ya por la hora pero casi 90 por ciento más coraje jaupea mario pereira jela en la empresa y a rollo monotín dije no pero este chapamos cuando oye para eso de mucho 75 millones a 98 millones de contratos pero peor ya oye ya para ver 75 millones de ya envolvido para la municipalidad de obra concluido de club 24 de mayo la el mismo empresa a mí la doña popa ya web no haja emoción de 76 millones de patas o invertir para y tengo que liquidamos de obra porque hoy diferente rubro boy oigo la jornación y roya tío el resarcimiento a la plata o de en este caso y en este año el cambio no hace vaya bueno el mismo equally así ya se la avance ahora no hay tiempo a gente pero sea adelanta y salió a base a un año por tanto del día se son hace parte de la acción de la ley la guía y él engendró está ja si a mí me ya me una intendente actual los nueve consejales sea amigos cinco colorado y que si la célita pues agua ya que hemos hecho de partidos liberales un muy abogado aquí la gente frente de guasú los nueve o en 20 y que un bajo más es otra cosa funcionario o contrato que hasta diciembre el 15 de noviembre pues que una ubicación a un millón de millones de montaña de para el barrio java en la cina y mongueta al grande y punto y las plantas ya papá también porque no la recurso porque han de pedir la plata la recurso no no doy queriendo y tanto de pagar la impuesta acción importante el día por lo menos ese parte veo no agradecente a gente de moción de jacisco apetezco oñan de cota y juan el mechado es de el conductor por valores 165 millones y cercados de murallas a 25 millones de pagamos a su vez a las y ahora o avanzada más de 60 70 millones a no hay que yo a la prueba y base condición y por donde la visada de cumplía de manda van a ganar nada a un miembros ya no resintía de o resintía a seis meses ante la no resintía y se oí a oíte y siempre violan el contrato eso es importante por lo menos esa parte del día en la administración pero ayer es muy importante porque hoy es asesorado porque cuando hace el año es la empresa cuando este sea el que tome entre la empresa igual número a gente no hizo a 30 días de plazo no me lo manda a ganar a ser vio a mí la plata no inviste y se van a pagar la cuenta de la ambulancia a peando y coño mala mala culpable esta es la culpable porque ahora con la plata no paga es muy excelente de alfredo ya me de la oportunidad y que entonces la opinión pública se a mí la me descargo a ya se atacó cuando posiblemente tiene voluntad para tener en cuenta que está ya que me va con balonía al año bahía mía lleva oye oye ahora por los canales correspondientes pero por sobre todas las cosas tiene que primar el bien de maracanaya no justamente el día se todo el día se ha corred ahí correde la unidad en el daipi ahora no hay medio que va a yo moverte maquinaria oye que ya se va a empezar a lo dejan a esa oye en bahía oye 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 mate oye que triaje allá ya ahora no hay problema pero pero a ustedes por eso es importante aprender a ella y ayuda mucho más acercamiento a mí o sea y medio que esto por lo menos muchas gracias 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 don Alfredo Galloso ex intendente municipal de Maracaná